¿Por qué Macri oculta a su equipo económico? Mientras es sabido que Silvina Batakis es la ministra de Economía designada por Daniel Scioli, Mauricio Macri oculta a su equipo económico, dando cada vez más validez a la pregunta ¿Por qué lo oculta? ¿Quién te va a manejar la economía a vos? Silvina Batakis con mi equipo Pero eso es importante, ¿eh? Con Alberto Pérez como jefe de gabinete, en mi caso, yo tengo una mirada permanente sobre la economía Y es la política la que conduce Ya lo sé, pero la oficina, ¿quién va a estar adentro? ¿Batakis? Sí Batakis, o sea, yo tengo que hacer una nota a la ministra de Economía, se la tengo que hacer a Batakis Si te toca gobernar, voy y la llamo a Silvina, la de Silvina me hace una nota y viene Batakis Obvio, como viene siempre Si hablamos de economía, economista de G.P. Morgan, bueno, ahora lo mandó a esconder a todos Porque cada uno, cada vez que se inseraba algo, sabíamos la reacción popular que generaba ¿Vos has podido hablar con los economistas de Macri? Últimamente, ¿has podido hablar? Porque yo en los últimos días los veo borrados a todos Pará Por algo es No, iba a Alfonso Prat-Gay, lo hice hace un tiempo, no, la verdad no Rogelio Frigieri vino con su equipo hace 20 días Pero en los últimos días no hemos tenido la suerte Pero vos crees que... vos pará, ¿por qué me preguntás eso? Porque evidentemente cuando sinceran lo que van a hacer, en el supuesto caso, que ganen la presidencia de la Nación, espantan a la gente Con la propuesta nuestra, que va a ser coherente con todo un programa económico, lo que va a suceder es que va a subir el oficial, que no afecta prácticamente a nadie A mí me parece disparatado directamente pensar que la economía nos va a sufrir un ajuste de precios después de una devaluación del 50% Devalúa, genera su proceso inflacionario, y Macri no está explicando qué pasa con los salarios Espantan a la gente, los que están generando miedo son ellos Cuando le dicen a la gente que van a devaluar y que los salarios no pueden aumentar ¿A qué te refieres? ¿Que no aparezcan en programas de televisión los economistas del equipo de Cambiemos? ¿Es por algo? ¿Está pensado así? Y el temor que generan en la población y la reacción de tomar conciencia de los riesgos que significa para los intereses argentinos Los economistas que rodean a Macri nunca pusieron el eje en lo productivo, al contrario, no hablan cuál es el programa industrial ¿Quién va a ser el ministro de Economía? No lo sé, nosotros trabajamos en equipo, ¿por qué hay que decir los ministros? Tienen como miedo de decir que va a ser melconiano, ¿será porque iba a ser el ministro de Venem? No sé, es como que es palabras prohibidas El verdadero remedio que ni empezó es un ajuste Y ahora ya no se puede más subir los sueldos por no sé cuánto y las jubilaciones arriba de esto Y ahora ya no se puede más subir los sueldos por no sé cuánto y las jubilaciones arriba de esto Macri se transforma en la referencia económica de su propio espacio Melconian fue corrido hace rato, Prat-Gay está en el congelador también Muy bueno es Alfonso Prat-Gay La AFIP investigó a 16.600 personas que durante el segundo semestre de 2001 Transfirieron al exterior fondos superiores a los 100.000 dólares Figura nada menos que Alfonso Prat-Gay Sacó en el segundo semestre del 2001 786.000 dólares que no declaró La gente tiene que terminar de entender que lo que tenían los bancos ya no lo tiene más Y no porque alguien se lo llevó sino porque hubo una bomba atómica que destrozó lo que había Prat-Gay sacó 786.000 dólares que no declaró Quiero derogar la corrupción, quiero derogar el choreo, el afano Prat-Gay, Banco Central, traje a rayas Todo esto que está disfrazado de coyuntura, de situación O Prat-Gay que dice bueno esto fue como un tsunami, una bomba No se la están llevando todas ustedes Una bomba atómica que destrozó lo que había Fijate que no lo vas a ver haciendo declaraciones a Alfonso Prat-Gay en los próximos días Lo que está claro es que en Cambiemos se tomó esa decisión Basta muchachos, que hable Macri Basta, que hable María Eugenia Vidal No van a perder ni un trabajo y van a generar un millón más de trabajo, dijeron Entonces yo quiero saber con quién lo van a hacer Pero esconden el equipo Pero el equipo sabemos cuál es Melconián o cualquier ministro siempre pregonaron otra cosa ¿Por qué ahora me van a defender si antes no lo hicieron? ¿Por qué van a administrar el comercio si antes no lo hicieron? ¿Por qué van a defender el salario si ajustaban con los salarios? Lo dijeron varias veces La gente que tiene que defender lo nuestro Tienen que ser funcionarios que lo sientan Yo estuve en DOA y vi cómo funcionarios defendían Trabajador por trabajador, sector por sector Yo puedo nombrar cualquiera de los 4 o 5 campeones del mundo de su equipo Y yo los veo más arreglando con los muchachos Que defendiendo a los trabajadores argentinos Gracias Se habla de cambio Hay que clarificar de qué cambio se habla Porque hay cambios que tienen que ver con el ajuste Por eso que hay voceros de Cambiemos A los cuales se los ha sacado de circulación Para que no digan lo que piensan Y algunos de los que no han salido de circulación Han dicho cosas parecidas a la de Caballo Para mí, el único que está acertando respecto de lo que hay que hacer En esta materia es Macri Tienen que dejar que funcione un mercado único y libre de cambio Tal como existe el régimen de convertibilidad de los 90 Y el tipo de cambio lo determina el mercado El precio lo fijará el mercado como corresponde Y el tipo de cambio lo determina el mercado Cuando ves el caballo dice Che, el mejor equipo económico, el de Mauricio No me ayudes más Es así, es así Y en las elecciones la jefe de gobierno porteño pasadas ¿A quién votó? No voté, porque tenía el domicilio para votar en Misiones ¿A quién no hubiera votado? Pero hubiese votado sin duda Y hubiese salvado de no ser responsable a Caballo No me ayudes más El temor que genera en la población Y la reacción de tomar conciencia De los riesgos que significa para los intereses argentinos Si van a predominar los intereses argentinos Que es lo que yo defiendo Ahora, si van a dominar los intereses de los buitres O la vuelta al Fondo Monetario Internacional O algunos grupos económicos Que ya fueron los dueños de la Argentina Y quieren volver de cualquier manera Ya no es cambiemos, es volvamos Y volvamos con las mismas recetas De recortar salario, recortar jubilaciones Enfriar el mercado Cerrar los números fiscalmente con una brutal recesión Y yo soy la contracara de eso Muy bien, aquí estamos con Silvina Batakis Y qué suerte que es economista porque la voy a preguntar El mercado ¿Qué viene a ser una especie de espíritu santo De la economía Que hace que todo vaya mejor O es otra cosa? No, somos cada uno de nosotros Pero con un Estado que lidera todo ese proceso Si uno dejase librado al mercado todas las cosas No tendríamos un Estado que estuviese regulando Que estuviese viendo cómo producir más empleo Esto que se mencionaba recién en el informe Respecto de la industria Que no se ha presentado un plan industrial De parte de la oposición De parte de Macri Me parece que es sumamente importante Porque nosotros en Argentina tenemos que generar empleo Que venga de mano de la industria Y cuando nosotros dejamos que todo quede librado al mercado A estas fuerzas del mercado Que tienen el poder económico para poder hacerlo Lo que hace es que Argentina se reduzca A una producción agropecuaria Y nosotros necesitamos a nuestro campo Produciendo y produciendo más de lo que está produciendo Eso es... No cabe ninguna duda de esto Pero también necesitamos a la industria Y necesitamos a la industria Porque la industria es la que genera empleo Y ese trabajo de hacer que haya industria No puede ser librado al mercado Se necesita un Estado que decía Qué tipo de industria queremos En dónde la queremos Y que haya un desarrollo equilibrado en todo el país Y para eso se necesita un Estado Emprendedor El mercado no quiere industria Quiere guita Totalmente Totalmente Por eso el camino más fácil Es tener una devaluación Y que el agro sea el que produzca Pero el agro no genera empleo Yo insisto con esto Porque no es que estamos en contra del agro Necesitamos un campo que produzca más todavía Que esa frontera a la que llegó de producción La supere todavía Pero por eso Yo siempre también insisto Con que gobernar No es lo mismo que administrar Esto que el gobernador Daniel Scioli decía De los referentes económicos Que tiene Macri Que vienen del sector privado Nosotros no necesitamos Gerentes de empresa Que estén administrando la cosa pública El hacer público Porque gobernar Es coordinar todos los elementos De una forma virtuosa Para que se genere empleo En todos los países Y eso no lo hace un buen gerente Sería muy fácil Para todos los países del mundo Contratar un buen gerente Que estudió en las mejores universidades del mundo Gobernar Es generar trabajo Pero es de alguna forma Coordinar virtuosamente Todas las capacidades Y las potencialidades Que tiene un país Para que la gente esté mejor Y no que solamente sea una frase vacía Como empieza Macri Diciendo ayer en el debate Que él va a trabajar día tras día Para que la gente esté mejor Claramente con las cosas Que está proponiendo su equipo económico No vamos a estar mejor Todos los trabajadores Así es Hoy me llamó Macri Me tuve un llamado Me dijo Que no me va a sacar nada De lo que tengo No sé si sabía Que estaba hablando conmigo Pero me dijo eso Se lo juro A ver Dante Te dijo cómo Es verdad Yo me quedé helado Te dijo cómo va a ser Para no sacarte nada Me quedé helado Muchas gracias Gracias Mauricio No, pero pensaba También es interesante Ver que el tipo está haciendo campaña Y diciendo No te voy a sacar nada De lo que tenés Sí, maíz También está mandando Es raro Es como que viene un señor Que te está entrando a tu casa Y te dice No le voy a sacar nada No le voy a sacar nada No tenía claro Que eras panelista De 678 No, a lo mejor Capaz que creyó Que era Scioli Como es igual a nosotros No, pensaba que tan grave Como las consecuencias económicas De este plan Que es maravilloso Para 20 millones de personas El problema es que somos 40 Digamos Pero que ya hemos visto Lo que ocurrió en los años 90 Digo Son las consecuencias políticas De esto Es decir Las consecuencias De la degradación De la palabra política Que supone Que alguien pueda llegar Al gobierno Mintiendo O diciendo Que va a ser una cosa Que después no va a ser Todos Recurrimos siempre A la famosa frase De Menem A la famosa frase Cínica de Menem De decir Que si hubiera hecho Lo que iba a ser Nadie me hubiera votado Pero digamos Ese es el emblema De la ruptura De la representación política Después de eso Como la gente No va a decir La política da todo lo mismo La política no es un espacio De transformación Yo pensaba Cuando ella decía No es lo mismo administrar Que hacer política Claro Porque uno administra Lo que hay Pero la política Tiene que ver con Trascender Crear lo que no hay En muchos casos Entonces Digo eso por un lado Pero aprovechando A que está Silvina Quizás metiéndome En el tema de ella Pero en realidad Para hacerle la pregunta Aún si el dólar Estuviera a 15 Lo que supone Una devaluación De 3 a 15 Es una devaluación De 5 veces Eso creo que hay que compararlo Con el poder adquisitivo Si vos mirás Cuánto cobraba Un jubilado Que cobraba 150 pesos Ahora que cobra 4 mil 500 Se multiplicó Por 30 5 contra 30 Pero digamos Y después a su vez Me parece que La cuestión del 15 Quizás se le escapó Pero me parece Que en el fondo Tiene que ver Con la instalación De que la devaluación Ya está hecha Yo creo que sí Es decir Demostrar que Yo no hice nada Cuando él levante El mercado ya devaluó Exacto El mercado ya lo hizo Y lo hizo la propia Cristina Kirchner Esa es la idea No lo hice yo Pero en esa línea En realidad Yo también quería preguntarle Silvina El dólar ilegal El mal llamado blue Es decir ¿Por qué vale 15? ¿Por qué vale 14? ¿Por qué vale 16? ¿Quién pone ese número? ¿En relación a qué? ¿Qué variables juegan ahí? No, claramente Porque es ilegal Cuesta más ¿Sí? Es un mercado muy chiquitito Que no debería ser El dólar de referencia Por eso también La irresponsabilidad De marcar ese precio Como el precio Que tuviese el dólar ¿Sí? Pero respecto a esto También que vos mencionabas Argentina importa productos Por aproximadamente 50 mil 60 mil millones de dólares De estos 60 mil millones De dólares Aproximadamente 10 mil 12 mil millones De dólares Son productos finales Productos terminados Que consumimos Todos los argentinos Todo eso Que se importa Esos 60 mil millones De dólares Se hacen a dólar oficial O sea El valor de referencia De nuestra economía Es el dólar oficial Así como los contratos Que tenemos De energía Con Bolivia Por ejemplo Eso se traduce En la cuenta Que pagamos todos los argentinos A fin de mes Y en los productos Que utilizaron energía Para ser producidos A un dólar De 9.50 A 9.60 Al dólar oficial Entonces claramente Ese 15 Es cierto Lo que vos decís Si se quiere instalar Que el dólar es 15 Como que hubo una devaluación Y en realidad No estuvo esa devaluación Entonces se quiere De alguna forma Encubrir Esa devaluación Para después Poder hacerlo Más fácilmente Pero en realidad El dólar oficial Es el dólar De mayor referencia De todos los productos De Argentina Ahora Silvina Tengo una pregunta Política ¿Por qué siendo Ilegal Un estado Reprime Las situaciones Ilegales ¿Por qué al dólar Ese no se lo puede No se lo puede tocar Y está en la tapa De los diarios Yo creo que Los argentinos En general Estamos muy muy pendientes De la economía También por la historia Que hemos vivido Nosotros desde 1940 en adelante Hemos tenido Muchas devaluaciones Los argentinos Tratamos de esquivarles Somos muy ingeniosos Con la cuestión financiera Y nosotros necesitamos Darle valor A nuestra moneda Esto que se mencionaba Hace un ratito Que tuvimos De un dólar De tres Que fue a nueve Con cincuenta Pero que las jubilaciones Aumentaron mucho más Que todo eso Nosotros necesitamos Taclear el tema De la inflación No es que estemos Negando que haya Aumento de precios O inflación Necesitamos Taclearla En algún momento De la inflación Que tengamos inflación También hace Que los argentinos Nos escapemos De la moneda nuestra Pero para eso Se tiene que ir Por el camino Más dificultoso El camino más trabajoso Que es atraer Inversiones a la Argentina Y no por el camino Más fácil Que es el ajuste Y el más fácil Para los economistas Que lo proponen Por supuesto Mucho más difícil Para quienes quedan Excluidos De una medida De este tipo Pero el camino Que hay que recorrer Que Argentina Hoy tiene la posibilidad Y la oportunidad De hacerlo Porque tenemos Un mercado consolidado Es ir por la competitividad Real De cada uno De los sectores Que tiene Argentina Y para eso Hay que estudiar Cuál es la potencialidad De la industria O de la producción Manufacturera Con algún grado De manufactura En el norte De Argentina En un pueblo Como en el que yo viví Tacoposo Ver cuál es la potencialidad Y el sueño Industrial De ese lugar Sentarse a trabajar Y a discutir Y para eso Hay que salir del escritorio Y hay que ir Hasta Tacoposo Y hay que ir Hasta Río Grande Y hay que ir Hasta Rafaela Y ver Cómo podemos desarrollar Esa industria En toda Argentina Gracias Silvina Vamos a hacer un corte Y al regreso Seguimos aquí Con Silvina Bataki La ministra de Economía De Daniel Scioli Ya venimos Pero te escucho Y no decís Qué pasó Y por qué No lo puedo detener Como vos Ya sabes